¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Madel de Blue Wave Records y el día de hoy les voy a enseñar a corregir mezclas mediosas. Esto pasa cuando tenemos elementos en nuestra mezcla, normalmente en las frecuencias graves y medias graves, que están peleando por tener protagonismo. Lo que va a pasar es que tal vez tu canción no se va a escuchar tan definida, y incluso en algunos casos muy extremos podría llegar a sonar así. Pero no te preocupes, que hoy vamos a corregir esta situación. Bueno amigos, pues ya estamos en Pro Tools y les quiero enseñar esta canción. No la grabamos dentro del estudio, la grabamos en una live session. Y con una live session, una sesión en vivo, vienen varios problemas. Entonces les voy a mostrar cómo sonaba en la grabación. Pues bueno, como se pueden dar cuenta, es una grabación que está muy mediosa. Y esto se puede notar porque su voz así suena prácticamente igual. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Pues bueno, les voy a enseñar todo lo que hice. Entonces, ¿estás listo? ¡Comencemos! Lo primerito que vamos a querer hacer es descubrir cuáles son los elementos que nos están ocasionando este problema. Y lo vamos a hacer apagando o muteando los instrumentos o grupos de instrumentos en nuestra sesión. En el momento en el que escuchemos que ese problema se fue, entonces ya sabremos cuál es el instrumento que tenemos que atacar. Entonces, lo que dijimos era que teníamos que comenzar a mutear canales para ver qué era lo que nos estaba ocasionando problemas. ¿Qué les parece si hacemos eso? Vamos a ponerle play y vamos a ir muteando canales. No hay más de una vida, así que muévela, vívela, tómala con risa. Pon atención, deja la razón, mi preocupación en la puerta. ¿Quién no se acepta? Toma el timón como un campeón. Escucha tu voz, qué mejor. Nada para hoy, voy a contar hasta tres. Sí, quiero saber quién eres. Déjame escucharte. ¡Esto es mi turno! ¡Que sigue mi voz, sigue mi voz, sigue mi voz! ¡Préstenme atención! ¡Esto es mi turno! Bueno, pues creo que pueden darse cuenta que en este caso no existe uno que esté ocasionando este problema, precisamente. Yo creo que es un complemento de muchos y es algo que está afectando a la canción en general. Entonces, bueno, eso es lo primero que tendremos que hacer, vamos a ir muteando canal por canal o en este caso yo fui muteando primero algunos canales y después decidí mutear algunos grupos para ver qué grupos de instrumentos estaban afectando. En muchas ocasiones, cuando no tenemos un balance correcto de nuestros instrumentos, es común que nuestra mezcla suene mediosa. Esto va a ser distinto para cada una de las canciones, pero es importantísimo que tengamos un balance prácticamente perfecto. Esto es que cada instrumento tenga un nivel de volumen adecuado para que se pueda entender y se logre tener claridad con cada uno de ellos. Algo que también podemos hacer es una ecualización correctiva. Vas a tomar tu ecualizador favorito y la idea es empezar a cortar frecuencias. Puedes comenzar en el rango de las frecuencias graves y medias graves. Es importantísimo que le pongas especial atención al kick y al bajo, porque normalmente aquí está la zona de problemas. Y estos instrumentos pelean muchísimo, sobre todo porque comparten muchas frecuencias. Algo que también puedes intentar es tratar a la mezcla completa. Ahora, en lugar de ecualizar instrumento por instrumento, vamos a ecualizar el canal del máster. Vamos a tratar de controlar las frecuencias graves y medias graves cortando y acentuar las frecuencias agudas y medias agudas. Esto te va a ayudar a darle un poco más de nitidez a la canción completa. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahora les muestro lo que hicimos en la ecualización? Y en general en el proceso de esta canción. Les voy a poner una vez más un pedacito nada más de cómo suena antes y después de todos los procesos. Pues bueno, creo que es un cambio radical en cuanto al sonido. Les voy a mostrar únicamente las partes como de ecualización, porque esto creo que es la parte más importante a la hora de querer corregir una mezcla que suena mediusa. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece si primero escuchamos las guitarras? Y pues bueno, es un cambio importante. Les voy a mostrar qué estoy haciendo. Realmente únicamente estoy quitando un poco de las frecuencias graves que están estorbando y en este caso particular, pues como fue una sesión en vivo, pues estaban colando algunos otros instrumentos. Entonces decidí hacer este corte y este otro. Y para la otra guitarra es algo muy parecido. ¿Y qué les parece si ahora les muestro cómo suena en el grupo? Porque también en el grupo procesé. No es una gran diferencia, pero creo que aporta. Les voy a mostrar lo que está haciendo nuestro ecualizador. Aquí sí, estamos aumentando esas frecuencias agudas únicamente para dar a entender mejor esta canción, esta parte de las guitarras. Y esto no lo cubrí tanto en el video, pero estoy utilizando un excitador armónico únicamente para darle brillito a las frecuencias que me parecen que son necesarias. Por ejemplo, pasemos a las voces, que también están generando un conflicto. No hay más de una vida, así que muévela, vívela, tómala con risa, pon atención, deja la razón y preocupación en la puerta, aquí no se acepta. Toma el timón como un campeón, escucha tu voz, qué mejor, nada para hoy. Voy a contar hasta tres, sí, quiero saber quién eres, déjame escucharte. Un, dos, tres. Como un meteorito. Directo al corazón. Y pues ahí también hay una gran diferencia, ¿no? En la voz. Aquí sí, igual, estoy cortando frecuencias graves, frecuencias medias graves, y estoy acentuando frecuencias medias agudas y agudas. Bastante fuerte. Bueno, no, de hecho, 2.5 decibeles está bastante decente, pero después utilicé este plugin que me encanta de Slate Digital. Es el Lift. Funciona como un ecualizador, pero para las frecuencias graves y las frecuencias agudas. Entonces, en este caso, decidí utilizar las frecuencias agudas únicamente, y les voy a enseñar cómo suena sin este proceso. Definitivamente ayuda a que se entienda mejor la voz. Y así me fui prácticamente con todos los instrumentos. Realmente, esos son los instrumentos que, desde mi punto de vista, estaban afectando más. Entonces, eso fue lo que hice. La compresión multibanda te va a ayudar a comprimir un rango de frecuencias en específico. Por ejemplo, podríamos únicamente comprimir las frecuencias graves. Esto lo haríamos poniendo una banda entre 20 y 200 Hz. Lo que vamos a querer hacer es comprimir hasta que escuchemos que este rango de frecuencias se escucha controlado. Después, también puedes poner una banda entre 200 y 1000 Hz para atacar a las frecuencias medias graves y seguir el mismo proceso. Yo siempre he sido de la idea que, dependiendo del tipo de sonido que quieras conseguir, es como vas a utilizar los procesadores de tiempo. Ya sea que lo quieras poner como insert en el mismo canal, o que quieras mandar una copia a través de un bus S1 auxiliar únicamente para tenerlo un poco más controlado. Aquí te voy a dejar un video anterior que hicimos donde explicamos justamente esto. Pero eso sí, tienes que saber que estos procesadores deben de ser utilizados únicamente en frecuencias medias y agudas. Porque si se te llegan a colar hacia las frecuencias graves, problemas. Estamos en problemas. Es muy probable que dentro de nuestro mismo plugin haya una sección de filtros para poder eliminar todas esas frecuencias. Pero si utilizas la opción de mandarlo hacia un auxiliar, al final de la cadena puedes poner también un filtro. Y también tal vez un ecualizador para acentuar otras frecuencias que te gusten. Ahora, para la parte en la que vamos a tratar la canción como un todo, primero les voy a enseñar la compresión multibanda y después les voy a enseñar la ecualización. Ya tenemos nuestra canción como suena hasta ahorita y está sonando mucho mejor. Les voy a dar otra vez una comparación de cómo sonaba antes y cómo suena ahora, ¿ok? Una gran diferencia. Pero ahora vamos a ver justo toda esta parte de tratar a la mezcla completa. Entonces, como les dije, al momento de utilizar un compresor multibanda vamos a definir nuestras bandas, ¿no? A mí me gusta definir en 100, en 500, en 5000 y bueno. Esto para decir frecuencias graves, medias graves, medias agudas y agudas. Y aquí en donde me voy a concentrar específicamente es en las frecuencias graves y medias graves. Se los voy a poner para que escuchen cómo suena, sin el compresor multibanda. No hay más de una vida, así que muévela, vívela, tómala con risa. Pon atención, deja la razón y preocupación en la puerta. Aquí no se acepta, toma el timón como un campeón. Escucha tu voz que mejor nada para hoy. Voy a contar hasta tres y quiero saber quién eres. Déjame escucharte. Un, dos, tres. Lo que estamos haciendo es, estamos tratando de controlar justo esas frecuencias graves y medias graves que nos están ensuciando la mezcla. Entonces, es un cambio muy sutil, pero definitivamente también nos está ayudando a obtener esta, a corregir esta mezcla mediosa. Ahora sí, finalmente para la ecualización de la mezcla completa. Esto fue lo único que hice y me ayudó muchísimo a obtener ese sonido, ese mejor sonido. Se los voy a mostrar primero sin la ecualización, después con la ecualización. No hay más de una vida, así que muévela, vívela, tómala con risa. Pon atención, deja la razón y preocupación en la puerta. Aquí no se acepta, toma el timón como un campeón. Escucha tu voz que mejor nada para hoy. Como se pueden dar cuenta, también ayuda bastante a darle claridad a esta mezcla, que nos suene como si se estuviera tratando la boca. Y me gusta en general al resultado en el que estoy llegando. Ahora, por última vez, les voy a poner cómo sonaba todo antes y cómo suena ahora. No hay más de una vida, así que muévela, vívela, tómala con risa. Pon atención, deja la razón y preocupación en la puerta. Aquí no se acepta, toma el timón como un campeón. Escucha tu voz que mejor nada para hoy. Voy a contar hasta tres y quiero saber quién eres. Déjame escucharte. Y pues ese es el resultado final. Me parece que logramos el objetivo, que era transformar esta mezcla slash grabación mediosa en una canción que se puede entender, se escuchan todos los instrumentos y creo que ya no tenemos problemas en ese aspecto. Esto nada más es una guía. Y al final tú vas a tener que ir probando cada una de estas opciones hasta que encuentres una que te ayude en tu caso particular. Recuerda que en Blue Wave Records vas a poder grabar, mezclar y masterizar de manera profesional toda tu música para que la puedas compartir con todo el mundo. Espero que este video te haya gustado y que te haya sido de muchísima utilidad. Por favor, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y con muchísimo gusto te vamos a responder. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, pero sobre todo si te ayudó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel y nos vemos en la próxima. Bye.